La Vida de la Vida ¿Sabes lo que pasa? Que yo respeto mucho a la justicia argentina Me agarré a lo usted mismo en decirme que yo inventaba cosas, que yo decía cosas Hoy los peritos van a determinar si fue un problema de alta tensión y de baja tensión O hay alguien que el día anterior fue a ver y a marcar la casa O fue a ver en qué horario se cambiaba el hombre que custodiaba la casa Voy a decir que viene por el lado de Rocío entonces No, 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 no Yo no te nombré Rocío en ningún momento Y si querés vamos adelante con juez que el primero que dijo Rocío fuiste vos Yo creo en la justicia y en los peritos Pero que esto Esto No es No es Un problema Un problema De un problema De electricidad ¿Sabe por qué? Porque nosotros porque hay un problema de electricidad La electricidad se cortaba ¿Tiene que decir todo? Claro Es lo más fácil de todo A mí no hermano Yo me puedo poner mañana O dentro de 30 años Esto Es un mal Es un mal diabólico Que no es una persona solamente enferma Enferma Y que tiene amigos enfermos ¿Eh? Vamos a que esto quede bien claro Que esto Y pedían perdón Ahora La justicia de Dubái Se ha crecido Lo que está pasando Toma Tengo que tener ¡Vuelve! Al final del que está pasando Vuelve Gracias.